El alcalde José Ignacio Landaluz y la delegada de Feria y Fiestas, Juan Aziz, han hecho entrega de la placa Establecimiento Consolera, que viene a reconocer a comercios con una amplia trayectoria en la ciudad. Lo han hecho al bar Peña El Chumbo y a la venta Los Pastores. La Peña El Chumbo abrió sus puertas en 1974, fundada por Francisco Rebolo en la calle Cuatro Vientos, siendo el actual propietario José Antonio Canabolaños. Por su parte, la venta Los Pastores, situada en la carretera Cádiz-Málaga, data del año 1970, cuando su actual propietario, Pedro Moreno, abrió las puertas del negocio. El alcalde ha querido destacar la importancia de estos establecimientos en la historia gastronómica de la ciudad, siendo necesario y justo reconocer la labor realizada por ambos establecimientos, que ya lucen su placa en el exterior de las fachadas.